Vamos a continuar con noticias y es que una de las más grandes exposiciones se está llevando a cabo en el MAC de Guayaquil reuniendo diversidad de carteles de diseñadores, además reconocidos y una muestra también que se puede visitar de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana, muy tempranito, hasta las 6 de la tarde, sábados y domingos también feriados de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Nelly Aguiar realizó un recorrido por las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo para que ustedes puedan conocer un poquito más de lo que van a poder ver. El Ecuador Poster Bienal busca ser el eje rector de la comunicación visual del nuevo continente, enfocado a ser un evento académico, profesional y de creatividad. Luego de la convocatoria realizada para el concurso en septiembre del 2015, se recibieron 9.620 entradas de más de 88 países de todo el mundo. Como resultado, algunos fueron seleccionados para formar parte de la muestra de esta primera edición. La idea era hacer una convocatoria para que cartelistas de todo el mundo envíen sus propuestas para pasar a un proceso de evaluación. Recibimos alrededor de 10.000 y luego del proceso de jurado quedaron aproximadamente 500, que son las que estamos exponiendo acá. Este evento cuenta con el aval del Comité Internacional de Coordinación Bienales y se realiza con el objetivo de dar mayor visibilidad al Ecuador, a través de sus talentos como un país de diseño. Es algo que nosotros consideramos que como formato aporta mucho al diseño, porque puedes usar fotografía, ilustración, con diferentes técnicas, papeles, por ejemplo, serigrafía. Entonces es bastante enriquecedor como diseñador poder crear diferentes piezas con estas técnicas. Todos los amantes del arte podrán asistir de forma gratuita a esta exposición en el MAC, que se llevará a cabo hasta mediados del mes de marzo.